María se define como Nini, ni estudia ni trabaja. No porque no quiera, sino porque vive en un barrio de la periferia de Bogotá, donde todas las puertas se le han cerrado, dice. María Rada llegó de Valledupar, en el Caribe colombiano, hace más de cinco años para estudiar. Quería entrar a Psicología en la Universidad Nacional, la principal pública de Colombia, pero no lo logró. Pero ahora ve una nueva esperanza de estudiar tras ser seleccionada por el programa gubernamental Jóvenes en Paz. O sea, yo me refería como al acceso a la educación. Por eso cuando ingresé a este programa, pues me pareció genial, porque acá en este programa, pues primeramente te ayudan, porque no es lo mismo ingresar a una universidad tú sin dinero, porque yo siempre he sido, mis padres son campesinos, y yo no tengo, o sea, no teníamos dinero como para conseguirme, pagarme los cuatro millones que me costaba la carrera, ¿sí? Entonces, la idea de este programa, como nos ayudan, nos dan incentivos, nos dan incentivos para ayudarnos, como el millón de pesos que nos dan, pero nosotros estudiamos, nos abren como oportunidades para las personas que quieren estudiar o que quieran trabajar. Dependiendo si ya tienes una carrera, pues ellos te encaminan a la ruta de empleabilidad. O si quieres estudiar como yo, pues te encarrilan a una universidad. Este programa de formación y orientación a jóvenes de entre 14 y 28 años, en alta vulnerabilidad y que proceden de zonas con alto riesgo de caer en redes criminales, reclutamiento forzado o actividades ilegales, también les paga al mes unos 230 dólares. O sea, me ayudan primero, me motivan a seguir estudiando. Segundo, saben que los jóvenes, pues es difícil, por ejemplo, ir a estudiar en un espacio sin tener dinero, sin... Entonces nos motivan también con un incentivo monetario, ¿sí? Y segundo, también nos ayudan a la educación superior, a ser beneficiarios de la educación superior y también a ayudar a nuestro territorio, que es importante, con el proyecto de corresponsabilidad. María es solo uno de los rostros de una triste cifra que parte al país. Se necesitan 11 generaciones en Colombia para que una persona que nazca en el grupo con menos recursos tenga la misma oportunidad de conseguir un ingreso medio que el resto de la población. 11 generaciones que demuestran la grave brecha de la desigualdad.